Damas y caballeros, con ustedes, la impresionante disco móvil, Rayo Láser. Al control de las mezclas, DJ Coco, el tata de la música. Yo tengo un amigo mío, se casó con una eva, en la silla muy sencilla, en la silla ella muy seria, y cuando pasó el tiempo se hizo una devoradora, le da golpe la galleta, ella es una abusadora. Abusadora, 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 abusadora. Hasta las once, hasta las once. Abusadora, 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 y yo, Lee, Abusadora, abusadora, y Calais. Abusadoras y vikingas Vaya de Luchabusa, Vaya de Luchabusa Vaya de Luchabusa, Sa, Sa, Sa Vaya de Luchabusa, Vaya de Luchabusa Vaya de Luchabusa, Sa, Sa, Sa Vamos, dame mambo Vamos, vamos DJ Josué La Vaca Tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica La leche que de esa vaca es bien pura de verdad La leche que de esa vaca es bien pura de verdad La Vaca 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 Y vamos Cuidín, cuidín pa' corrido Cuando salgo para el trabajo Él se queda vigilando y cuando llego me cuenta todo lo que está pasando Cuando salgo pa'l trabajo, él se queda vigilando y cuando llego me cuenta todo lo que está pasando DJ Melvin Esta es la historia de un buen amigo Que compra un perro para que ese perro le vigile a su mujer cada vez que él sale para el trabajo Lo llama por teléfono y de esta manera el perro le contesta Mi mujer está ahí Está con el vecino En ropa interior Y están en mi cama ¿Y qué están haciendo perro? Dime Y ahora me estoy pensando en tantros Porque ahora yo desmuelto ¡A ver! Las mujeres quieren conmá, las mujeres quieren bailar Las mujeres quieren conmá, las mujeres Las mujeres quieren conmá, las mujeres quieren bailar Las mujeres quieren conmá, las mujeres Ay, cuando yo se lo toco, ella se pone a gozar, ay, cuando yo se lo toco, ella se pone a gozar Ella se menea bien, ella se pone a bailar, ella se menea bien, cuando me pongo a tocar Cuando yo veo a María, ella se agarra la palda, cuando yo veo a María, ella se agarra la palda Ella se mueve sentada, ella se mueve parada, solo tengo que tocar, ella se pone a bailar A los que vinimos, tenía un toro, digo, los nuevos toros DJ Coco Que buena, que buena, que buena está la fiesta, si la gente quiere, que encanta la madera Si esta mujer es buena, todos se están brindando, con esta gozadera se amanece bailando Que buena, que buena, que buena está la fiesta, si la gente quiere, que encanta la madera Que buena, que buena, que buena está la fiesta, si la gente quiere, que encanta la madera Que vengan las mujeres, pa' la sabrosura, lo bueno viene ahora, donde rompe cintura Que buena, que buena, que buena está la fiesta, si la gente quiere, que encanta la madera Que buena, que buena, que buena está la fiesta, si la gente quiere, que encanta la madera La fiesta tiene el día, yo me beberé una fría La fiesta está que quema, hay cuantas mujeres buenas La rumba está que arde, un palito pa'l compadre La rumba no se acaba, eso sigue hasta mañana La fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta y fiesta La fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta y fiesta ¡Ja, ja! ¡Fiesta y fiesta! ¡Come para nadie! DJ Gersuel Que baile la morena, que goce la morena Que ve que la morena, que se mueva la morena Que baile la morena, que goce la morena Que ve que la morena, que se mueva la morena Y Dios suelta la arena, flecha puya Hasta las seis, hasta las seis Que baile la morena, que goce la morena Que ve que la morena, que se mueva la morena Que baile la morena, que goce la morena Que ve que la morena, que se mueva la morena Esa nena va a bailar, joven bebé Esa nena va a gozar, cheque me ven Por aquí y por allá, joven bebé A ella le gusta disfrutar Cheque me ven Que baile la morena, que goce la morena Que ve que la morena, que se mueva la morena Ella mueve su cintura, cheque me ven Con caché y con sabrosura, cheque me ven Pienso a limón frescura, cheque me ven Y se mueve, y se mueve, y se mueve, cheque me ven Conocí una mujer que lo tiene todo Tiene cintura, tiene cadera, tiene una boca Pero muy buena, buena de verdad Esa mujer, ay, me tiene loco Se han combinado, se han combinado Tiene unas piernas que son de lo último Ritmo sensual en su forma de bailar Brinca y salta y como se menea Sus movimientos, ay, me tiene loco Se han combinado, se han combinado Con tanto sueño y gracia Se han combinado, se han combinado Se han combinado, con tanto sueño y gracia Se han combinado, esa mujer DJ Coco El pata de la música Mexique es periós Puerto Rico Acache Panamá Acache Colombia Acache Ecuador Acache Venezuela Acache Miami Acache Santo Domingo Acache 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 Acache